Mi hijo pues lo ha sido en todo el carro, en la moto y estamos aquí llevando un poquito duro. Mi hijo tiene una hija de cuatro meses, igual pues si nos pueden colaborar con unos pañales, la silla de ruedas y de pronto para podernos trasladar ahorita que le den la salida para irnos para allá para ver él. Él iba caminando porque es que él vino a sacar un papel de la niña y no le alcanzaba para el pasaje, entonces él se fue caminando, llevaba 10 mil pesitos y entonces dijo de pronto ya más arriba me llevan por, ya iba llegando la Lizama. Entonces ahí pues yo duré, un día yo no sabía nada de él, me llamó un policía y le dijo que a él lo habían asidentado en una moto del ejército. Entonces yo me vine angustiada, yo iba pidiendo la cola, yo me vine y llegué acá a la clínica primero de mayo. Entonces pues solicita una silla de ruedas por los aparatos de la pierna, sí de pronto me colaboran, para los barranquillos de buen corazón que me colaboren, para que por esta necesidad que estamos llevando ahorita, pues es duro hacerlo, pero de verdad que me tocó, nunca lo ha hecho, pero de verdad la mente que me tocó. No, no, no.